La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. Don Astor Piazzolla. Y yo siempre pensé que la música es la expresión del alma, de los pueblos. Porque yo no creo en la individualidad, creo en lo colectivo. Siempre luché por algo más que el individuo. Por eso, por un lado, realmente festejo y acompaño en lo que puedo a esta iniciativa de que los músicos estén organizados. He hablado muchas veces con algunos de ustedes, con otros artistas, y siempre había una queja. Del no reconocimiento, de no pagarle lo que corresponde a su honorario, de pedirle que actúe en gratis, nunca reconocerlo. En fin, y también la necesidad de tener una obra social, de tener un espacio. Pero yo siempre les planteé o les traté de transmitir lo mismo. Hay que organizarse, realmente hay que organizarse porque sin una unidad y una organización es muy difícil luchar por las reivindicaciones sectoriales. Y esto lo sabemos todos. Por eso, realmente celebro que se organizen, que avancen, que planteen sus reivindicaciones. Nosotros, seguramente, desde el lugar que estemos, vamos a seguir acompañando desde el Estado provincial, municipal y nacional. Y realmente que la Presidencia de la Nación, a través del Instituto Nacional de la Música, haya elegido a Posada, a Misiones primero, y luego consensuado que sea Posada, el lugar donde esté el punto de referencia regional de la música, es sin duda un gran paso que va a apoyar y ayudar muchísimo a todo el desarrollo de nuestra arte, de nuestra música. Por otro lado, decirles que más que nunca confiemos en la democracia. Avancemos en todo lo que nosotros creemos que hay que lograr en democracia. No importa, de última, a quién se le vota en estas elecciones. Para nosotros, obviamente, que es importante ratificar nuestro proyecto político nacional, provincial y también municipal. Pero lo más importante es rescatar la democracia. Y en este marco, con el permiso de ustedes, de todos, yo quiero salir por ahí de tema, porque para mí es un día muy especial, una semana en realidad muy especial y fundamentalmente este jueves, porque por primera vez en la provincia de Misiones, en nuestra legislatura, se va a discutir el boleto estudiantil gratuito. Y realmente, para mí no es un dato más, no es cualquier cosa. Yo fui militante en los años 70 de la Unión de Estudiantes Secundarios, por el cual estuve detenido, estuve preso. Como tantos miles de chicos, hay que recordar que hay 2.000 adolescentes desaparecidos en la Argentina. Y una de esas reivindicaciones de lucha de esa generación de jóvenes al cual yo pertenecí y tuve que pagar un alto costo de mi vida personal con mi detención, mi secuestro, mi tortura, mi detención con mi hermano, mi primo y muchos amigos, incluso asesinados, fue luchar por la bandera del boleto estudiantil gratuito. No puedo más que ser coherente con mi historia y mi vida y seguir defendiendo esta bandera. Por eso, realmente me emociona que hoy el Estado provincial, así como la Nación, discute temas profundos que cambian los paradigmas de la política y de la gestión, cosas impensadas décadas atrás, hoy Misiones está en la vanguardia de las políticas de cambio de la Nación, acá en la provincia de Misiones. Así que mucha música, mucho avance en la reivindicación sectorial y todo el apoyo del gobierno de la provincia en nombre del doctor Mauricio Clópez, gobernador de la provincia. Muchas gracias a todos.